Ya, miren el foso de los leones, aquí está Daniel, era un hombre de confianza, un hombre que oraba tres veces al día, al día de, ay, perdón, tres veces al día a Dios, pero siempre habían personas malas que querían que Daniel fuera destruido, y la mejor manera que encontraron fue ir donde el rey y decirles, firma este, 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 este decreto, ¿no? La persona que ore va a tener un, un castigo, porque nadie debe orar a, a otra persona que no seas tú, querido rey, pero Daniel no hizo caso, Daniel, él siguió orando a Dios, y como castigo, tuvo que ser arrojado al foso de los leones, ¿no? Ahí en el foso de los leones, un ángel del señor protege a Daniel, ¿por qué? Porque dice que es el ángel que encierra la boca de esos leones, y los leones salvajes, que gruñan, se convirtieron en unos tiernos gatitos, y no le hicieron nada a Daniel. Cuando el rey Darío, que era, acuérdense ese nombre, el rey Darío, que, que amaba mucho a Daniel, él no pudo dormir toda la noche pensando que, que había mandado a, a morir a un hombre bueno, a un hombre fiel, lo primero que hace al despertar es ir y correr y saber qué había pasado con Daniel. Y cuando Darío grita, Daniel, ¿estás ahí? Daniel le contesta, sí, acá estoy. Y cuando sacan a Daniel del foso, no tenía ningún rasguño. Dios había protegido a Daniel por ser un hombre fiel, un hombre que hacía sus oraciones todos los días. A Daniel no le importó, ¿ah? Estaba la proclamación del rey diciendo que el que oraba le pasaba algo malo, pero a él no le importó, él prefirió sí, seguir siendo obediente a Dios, y vemos al terminar la historia que Dios protege a Daniel. Ya, ustedes tienen esta imagen, hijos, la van a colorear, y vamos a resolver nuestra comprensión de lectura. A ver, todos en esta hoja, por favor. No, no, este no es. Sí, mírenme a mí. A ver, chicos, dice, ¿cómo se llamaba el rey de Babilonia? ¿Se acuerdan su nombre? El rey, estimaba mucho a Daniel, ¿cómo se llamaba? ¿Carlos o Darío? Darío. Darío. Pintamos el rectángulo donde dice Darío, es el rectángulo, ¿ah? Sí, en el rectángulo dice Darío, y en el óvalo dice Carlos. Pintamos el rectángulo, ¿ya? ¿Con color? Sí, con color, con color. ¿Ya tienes personas, amigo Jesucito? Ya está, mi amigo Jesucito. Seguro que se levantó muy temprano. Ya está. No, 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 no sé mi color. Vamos a pintar el rectángulo. Yo no lo voy a pintar completo porque si no voy a perder el nombre. Ay, ese creo que lo voy a pintar, ya me acordé. Carlos, Carlos. Ya, voy a pintarlo yo con el otro lápiz. Que viva la patria. Que viva la patria. Vamos a pintar. Este es un lápiz mejor, un plumón he pintado yo. ¿Y dos? El uno, el uno. Estamos en el uno. El rey Darío. Ya está. A ver, ahora. Número dos. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Uno, dos, tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, cuatro veces. Dos. ¿Cuatro veces oraba Daniel? No. Oraba tres veces. Entonces, vamos a pintar el número tres. El cuadrado que tiene el número tres lo pintamos. Ya, ahí está. Ya lo pinté yo. ¿Cuántas veces oraba? Sí, compartí con su ritual. ¿Cuántas veces oraba? ¿Cuántas veces oraba? ¿Cuántas veces oraba? ¿Cuántas veces o...? No, 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 no. ¿Cuántas veces oraba? Ahí está. El número tres. Ahora, ¿Daniel fue arrojado? ¿A dónde fue arrojado Daniel? ¿A un foso con sapos o a un foso de leones? A un foso de leones. Ya, muy bien. Entonces, marcamos con X el foso de los leones. ¿Con lápiz? Sí, con lápiz. Marca con X. Marcamos con una X los leones. Unos leones salvajes que querían comer a Daniel. Sí, son mis. Ya, muy bien. Después tenemos, ¿quién protegió a Daniel en el foso? ¿Jesús o un ángel? Un ángel. Fue un ángel, hijos. Un ángel bajó del cielo y dice que cerró la boca de los leones. Pintamos al ángelito. A ver, pintamos al ángelito, por favor. Los ángelitos. ¡Ay! ¡Ay! No, lo voy a pintar. Pinten, pinten al ángelito. Pinten, pinten al ángelito. ¡Incuentra color. Sí, ayúdenme. Ayúdame. Gracias. ya está ya muy bien y la última pregunta Daniel demostró su amor y obediencia a Dios sí, no, sí, sí sí, entonces vamos a pintar vamos a pintar de rojo el símbolo de la buena acá está el check el check, vamos a pintarlo ya porque Daniel demostró ser obediente ¿viste el ojo? sí, de rojo ¿de cualquier color? ya, si quieres hacerlo de cualquier color no hay ningún problema todavía no voy ya está ya, ahí está ya, muy bien entonces podemos ir coloreando la imagen de Daniel con los leones primero delineen el título primero delineen el título por favor ¿qué título? esta parte de acá mi amor acá donde dice Daniel en el foso de los leones acá hijita acá los puntitos los puntitos ahí delineamos dime ¿y por qué? cuando cuando alguien hace algo malo hace mucho tiempo tiene que ir a los fosos de los leones así los castigaban antes ahí vas delineando el título mira yo estoy delineando con rojo y con marrón Daniel y el foso y los leones Daniel tú también lo delineas lindo yo lo voy a delinear Daniel y los yo lo voy a delinear con rojo con rojo milletas ya entonces comienza a colorear papi tu imagen de Daniel y los leones sí dime dime Ashley no ese el neno ya está ahí ¿cuál fue? ¿cuál fue? no no ya está muy bien pueden ahí ahí tenemos a Daniel y ahí están los leoncitos ustedes pueden dibujar pueden colorearlos ya tenemos tiempo puedo esperar todavía ahí vamos vamos a colorear eso es lo que nos quedaría vamos coloreando bonito bueno si deseas te doy la opción de que colorees un leoncito dos leoncitos ¿no? muy bien chicos entonces recordemos la historia de Daniel ¿no? ustedes la han escuchado varias veces me imagino pero siempre es bueno recordar ¿no? que Daniel por su sidelidad él no tuvo miedo él siguió orando ¿no? ahora nosotros podemos orar hola prendido ya podemos orar cuantas veces nosotros a ver silencio podemos orar cuantas veces nosotros deseamos a Dios porque él siempre está dispuesto a escucharnos cuando tengas miedo ora cuando estés feliz ora cuando estés triste ora ya siempre Diosito que esté en el cielo está que nos mira y sabe lo que nos pasa de corazoncitos igual que Daniel hay que ser valientes